...y gracias a tu hogar, dar un poco de tiempo... ...y gracias... ...pau a muchos... ...partidos de los excesos... ...¿qué traes usted? ¿qué traes? ... ... ...estamos realizando el día de hoy una colecta de útiles escolares aquí en una tienda departamental... ...en Manzanillo invitando a los ciudadanos para que donen... ...una libreta, un juego de geometría, un sacapuntas, un lápiz, unos lápices de colores... ...es muy importante decirles que el PRI es solamente el conducto de las buenas intenciones del ciudadano... ...del donar, del contribuir con los que menos tienen... ...hoy esta noble causa está rindiendo frutos, la verdad que tenemos muy buena respuesta... ...y aquí hemos iniciado ahorita y ya tenemos algo de donación... ...y la verdad se ve el deseo y las buenas intenciones de los ciudadanos... ...para estar donando... ...muchas gracias que donen los días... ...y bueno esto es lo que nos motiva para seguir haciendo este tipo de colectas de los ciudadanos... ...el día de hoy y vamos a estar continuamente haciéndolo en Manzanillo hasta que cerremos el día 19 de agosto... ...los invitamos a todos los que nos escuchen y nos vean para que donen de verdad... ...se siente muy bien y también vamos a beneficiar a los niños que menos tienen... ...los que ocupan en el regreso de clases tener útiles para poder estudiar y poder crecer muy bien... ...ese es el deseo y la intención que tenemos en el PRI... ...por eso nos invitamos para que donen en esta colecta de útiles... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...por que esté a tu alcance... ...que se ha llevado la mano de sus niños... ...muchas gracias a hacer una donación con artículos de escuela... ...para que los niños que necesitan como... ...elazador, pintura, nookbucos, penas, rellas, escuelas... ...muchas gracias por su ayuda... ...me necesitas su ayuda para ayudar... ...Priman Sanillo invito a hacer una donación hoy... ...para que la donación con artículos de escuela... ...para que los niños que necesitan como... Eraser, Pencil, Molde, Bane, Rural, Colors. Gracias por estar aquí.